Los amores de Castillo con Cintia Fernández, como la nueva, Daniela Vera Fontana, como la ex, Roberto Castillo, como el galán, y la participación estelar de Luis Ventura, como el mensajero. En el capítulo de hoy, haremos un repaso de los hechos que llevaron al abogado y a su clienta a una relación amorosa. Roberto Castillo estaba casado con Daniela Vera Fontana, pero de buenas a primeras. Gracias a la primicia mundial de A la Tarde, nos enteramos que estaba saliendo con su defendida preferida, Cintia Fernández, y la cosa comenzó más o menos así. Textual de Daniela Vera Fontana, ex de Roberto Castillo. Son dos sinvergüenzas. Hace tiempo se ríen de mí a mis espaldas. ¿Estás de novia con Roberto Castillo? Sí. ¿Hace cuánto? Felicitaciones. Gracias. Me encanta. Más o menos un mes y una semana o dos. Acá tenemos el chat, repito, entre Daniela y Roberto Castillo. Él le dice... Jamás fuiste cornuda. Nunca. Y vos lo sabés. Se ve que se llevó a marzo la materia matemática. Me humilló. Y yo no me merezco esto. Nos separamos hace un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo. Salvo que tenga miedo que lo hayan visto antes. Te miré a los ojos y vos sabés lo que hablamos. Cara dura. Yo te amé profundamente. Vos no me tocabas porque la tocabas a esa. Mentira es como buena mentira. Mil veces te hablé. Y lo sabés. Cintia, felicitaciones. Por fin confirmaste romance. ¿Cómo estás? Por fin confirmaste romance. ¿Cómo estás? Adivinen cómo respondió Cintia. Perdón amor, no es con vos y no hablo con ese programa. Fiel a su estilo, respondió a lo Cintia. Te la pasaste ensuciando a la China Suárez. Diciendo que era una rompehogares. Ay, está la empaza a la China Suárez. Porque cuando te separaste de Mati, que alguna vez Mati tendría que contar por qué, por qué, fuera del micrófono. Yo sé por qué. Cuando te separaste, intentaste a llamar a un montón de chicas porque estabas muerta de celos. Diciendo, me estás apretando a mi macho. Y su alianza con el Federico, viste que a él cuando le dan una notita, bueno, después te destrocemos. Claro, claro, claro. Pero igual que me odio Ventura, hablan muy bien de mí. Ayer vi un poco la nota de la cantidad de cosas que dijeron. ¿Qué? Bueno, yo en algún momento responderé. A lo que dijo Ventura y a lo que dijiste vos. Sí, para mí es importante dejar de lado el juego. Bueno, con este informe entonces repasamos toda la situación a cómo está en el día de hoy. Te recuerdo que hoy es la tarde de los ex. ¿Viste cómo en gran hermano que era, viste? Claro, la noche de los ex. Hoy la gala de no sé qué. Hoy, acá en la tarde, es la gala de los ex. Habla Daniela Vera Fontana y habla Matías de Federico. Los ex novios, los ex, no novios no, las ex parejas del actual amorío del momento. Ahora Daniela Vera la entiendo porque, a ver, está involucrada y debe estar dolida. Ahora, ¿a cuento de qué se suma Matías de Federico a esta historia? Y lo vamos a buscar. Pero perdóname, las hijas, perdóname, es el padrastro de sus hijas. ¿Cómo padrastro estás empezando un vínculo? Yo me preocuparía. Sos recontraparte. No sos padre, sos recontraparte. Te re importa saber con quiénes van a estar tus hijos con el hombre que te sacó la mitad de la casa. ¿Qué dice la cosa? Es parte del sistema familiar. Cuando te incluís, es verdad que hace un mes que recién están blanqueando. Pero claro que sí, el ex de ella tiene por qué, además lo conoce como abogado. Tengo dos informaciones de Castillo. Perdón, Dani, antes de lo de Diego, ¿te pensás que Matías de Federico, después de toda esa historia, con esa bendita casa, todos los impagos de cuota de alimento, es momento para que abra la boca y se meta? No, la verdad, y siendo tan reciente la relación. Porque si vos me decís que estamos hablando de una relación que ya van un año, siete meses, entonces decís, bueno, ok, pero recién empieza, imagínate que si ya habla y recién empieza, no me quiero imaginar después. Atención, vamos a empezar entonces a analizar la situación, pero con la palabra y los testimonios de estos nuevos involucrados en el asunto, ¿no? Hoy en la tarde, de a la tarde de los ex, vamos a escuchar y ver al señor Matías de Federico, que es el ex marido de Cintia Fernández. A ver qué fue lo que le dijo a la tarde, fíjate. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Puntualmente preguntarte, ¿te sorprendió este blanqueamiento entre Cintia, Roberto? ¿Cómo lo ves? No, todo bien, la verdad que no, nada para decir. ¿Lo conoces un poco a Roberto? ¿Fue quien le llevó un porte legal a Cintia? ¿Llegó al acuerdo con vos por la casa? Sí, 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 la verdad que la mejor, no tengo diálogo con él. ¿Pero es algo que lo veías venir, como por ahí en las mediaciones? No, ni idea porque no tengo relación con Cintia, la verdad que no hablo más que por las nenas. ¿Te da un poco de tranquilidad por ahí que sea Roberto, que es alguien que por ahí la estuvo acompañando, que esté hoy en pareja? No, no lo conozco y no, o sea, no puedo decir algo que no, o hablar de alguien que no conozca. Por lo menos yo no soy así. ¿Conscientes cómo está tu relación? Cordial, por las nenas, no mucho más. ¿Pudiste ver el posteo que le hizo, el comentario que le hizo tu mamá al posteo de Roberto? No, no vi nada. La verdad que estoy enfocado en el streaming que estoy haciendo, ahí lo de la cava y... Sí, obviamente que entras a la red y ves todo este movimiento, como dije recién, pero no es algo que me afecta a mí directamente. Es algo de la mamá a mis hijas, no mucho más que eso. Ahora es contracturar, digo, ¿estás hablando del streaming a la pareja del año? ¿Los invitarías ahí al streaming o no? Cuando quieran, yo no tengo problema. Me servía muchísimo. Pero, nada, qué sé yo. Es... A ver, yo vivo de otra manera. Para mí hay cosas que no se mezclan. Siempre lo dije, nosotros vamos a ser familia siempre. Yo creo que me manejé de otra manera. Y yo soy así. O sea, no puedo estar en tu cabeza y vos decir algo si yo soy de otra manera. Mmm... A ver, en todo momento se lo escuchó súper correcto. Buena onda total. Sí, muy bien. ¿Pero qué es eso de a cada rato decir yo me manejé de otra manera, yo soy de otra manera, yo no lo hice así? Hasta ahí venía bien. ¿Qué quiere decir con todo eso? A ver, ¿quién me traduciría? Y está diciendo que sacó el clavo. Lo que decía yo al principio... No, 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 no. Yo soy de otra manera, no soy como eso. A ver, pero si no. Yo soy tranquilo, no hablo de lo que no sé. Me parece que Matías lo que quiere decir es que se expone de otra manera. Sí. Él se expone de una manera y Cintia se expone de otra. Yo te digo que desde hace un tiempo hasta ahora, desde hace un tiempo hasta ahora, de Federico, yo lo aplaudo. Desde que dio la nota con Ventura en sujetos verdaderos... Ahora lo aplaudí. ¡Lo hiciste feo! ¡Se lo dije en la cara! ¡Se lo dije en la cara! Me da malo de cemento para venir acá, porque no puede ser que lo hayas hecho. Un día vino a decirte... ¡Ay, yo vi la imagen tuya con de Federico! ¿Por qué te vino a buscar de Federico? ¿Afuera del aire? ¿Te vino a buscar de Federico? ¿Afuera del aire? No, pero para aclararte algunas cosas. Pero porque lo hacías pelota. Ahora resulta que se porta bien. Pero perdón, ¿vos tenés a Mresi, Ventura? En la cara de Federico. No, testigo. En la cara... Yo la veía en secretos verdaderos y se lo dijiste. Te critiqué y te maté durante mucho tiempo. ¿Y ahora? Sin embargo, desde hace un tiempo, la verdad que me parece que se está manejando muy bien con Federico. La gente se puede reconvertir, la gente puede cambiar de parecer. La de Pintia, Cintia recibe el mensaje de Daniela. No vas a poder cambiar de opinión. Es la amiga de Cintia y juega con el enemigo. Yo no soy amiga de nadie, ¿eh? Sí, eso lo sabía. Vos sos amiga de Cintia. Vos sos amiga de Cintia. ¿Por qué no viste información cuando le tiraba gas pimienta a los pibes de 15 años? Allá, que tiene las causas abiertas y todavía no la definís. Vos también tenés más. Pero Aventura tiene la memoria. Y acá, la cara. Te conozco de ese tema porque no lo hemos tocado y tampoco profundizamos ese tema. Pero yo acá no tengo amigos en el medio. Tengo muy pocos amigos en el medio que lo puedo contar con las manos de esta... Con los dedos de esta mano. Bueno, pero tenés entonces. Sí, pero no parece... Piajot, Dani Ambrosino, vos, no sé. María Fernanda Callejón. No. Cintia Fernández. Ricky Dioto, ¿no? Vamos, no sé cuántos dedos tenés, pero creo que tenés 12 dedos. Haceme la listita de 40, vení. Sí, había un par de pendientes, ¿no? Había un par de pendientes, muy bien. Pará, no sé qué la factura, Cora Diego Esteves. Pará, dedos de los pies, todos los dedos. No, no, los míos son muy pocos. Yo soy muy... Sí, perdón, perdón. Muy correcta a la hora de informar. Aprovechando la volada, también va a ser tema en la tarde la disputa entre Dioto y Callejones. Ahí va, no, 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 ni hija. Hoy estamos en la tarde de los seis. Yo tengo información de, ¿por qué no? Un amigo, otro amigo más. Mirá, ¿cuántos amigos que tenés? Roberto Castillo. Ah, mirá vos. Hablé con el pecho de... ¡Vete a otro caralón! ¡Aquí lo maté a su pelota! ¡Ya vos, dice otro! ¡Se ha amenazado! ¡Ya, chicos! Hoy están desbordados. Las cosas cambian. No, no, por favor, Carina, ponés orden. Por eso, pero no sé qué pasa que no... ¿Me pueden a mí subir un poquito el volumen de la voz? Porque no me escuchan por este lado. ¿Me suben? A ver, probemos. Subime el tono de voz. Diego, fue un último momento lo que tiraste. Último momento. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Ah, bueno, ¿eh? Vamos, último momento. Diego Esteves. Dos informaciones. La primera, del amigo Castillo, pero ustedes vean como primero la información, Corita. Primero la información. En Derecho, y lo digo también como estudiante de Derecho, no hay matemática. No es una asignatura del Derecho a la matemática, así que algunas cuentas no estarían cerrando. Genio. La segunda, hablé con el pecho de Castillo. ¿De pilada? ¿Con el pecho? Sí, con el pecho. Con Castillo, cuando te quedás con el pecho, vas a ir siempre al aire. El pecho de pilada. El pecho brillante, digamos. Va a romper el silencio. Sí. Lo anunció en sus redes sociales. ¿Lo va a hacer acá, como prometió? Capaz mañana. El silencio lo va a romper hoy en la... No, no, no. Lo va a hacer con su cliente, Ángel de Brito, quiero decir. Ah, bueno. Va a romper el silencio ahí, seguro. Porque es favorado. No sabía. Tiene que estar protegido. Y te voy a decir, pues, le siguen, le siguen, le siguen desvelando las matemáticas. Toma un poquito. Eso me llama la atención, Luis. Le siguen desvelando las matemáticas. ¿Sabes por qué? ¿A quién? Pasa, a ver. Llegó a la conclusión que Daniela aumentó casi 45.000 seguidores. Y él solo 30.000. Los seguidores hablan. Pero, perdón, ¿esto es en serio lo que estamos hablando? ¿Es real esto? Pero, bueno, chequealo. Pero no me importa a mí los seguidores. El doctor Casquillo tenía 80.000 seguidores y se fue a 100.000. ¿Pero quién se está fijando en los seguidores? Pero Daniela, que no existía la arquitecta. 5.000. Se fue a 52.000. No. La gente está con Daniela. ¿Otra arista? ¿Puedo sumar otra arista? Sí, la razón, tío. La producción, busquemos en los chats. Sí. O en las rutinas, mejor dicho, en las rutinas. ¿Desde cuándo no viene Castillo a este programa? Donde era, habitué incluso en algún momento. Si no, perdón. Lo explicamos a Florencia Moyano, ¿por qué se le rajó? De la noche a la mañana, bomba de humo, nunca más vino. No vaya a ser que Cintia le haya pedido que no venga, ¿no? Con atribuciones de pareja. Florencia Moyano se quedó ahogándose en el medio del río. Bueno, hoy rompe el silencio Castillo. No en este programa, porque evidentemente nos contesta todo, pero tiene un cepo Castillo para este programa. Tengo entendido que había dicho que iba a hablar acá en la tarde, pero bueno, algo pasó en el medio. Va a bajar un mensaje para que lo vea una de sus hijas, la mayor, y en el futuro lo vean sus hijos menores. Ah, mirá qué bien, qué prolijo. Para eso va a hablar Castillo hoy, para que quede grabado, y él va a decir un mensaje para su ex, nada. Quiere de alguna manera, a ver, limpiar su imagen después de esto que se sigue diciendo, ¿no? Va a tener que hacer cuentas, explicar bien cuándo empezó, de qué manera terminó. Una aclaración mediática. Ya la dio por escrito, y seguramente dará una verbalmente. Y en resumen, ¿qué dice la aclaración por escrito? Habla permanentemente de las hijas, y creo que está ahí salvaguardando de, cuidemos a los menores en medio. La podemos ver, está muy bien. Se lo está dando también a Vera, ¿no? A su expareja, como diciendo, atento y honesto, entiendo perfectamente el trabajo de los medios de comunicación, construyen relato con la información que consiguen, venden historias y la gente consume. Estos días, la historia de mi familia, lógicamente los medios no tienen responsabilidad sobre cuestiones íntimas que la gente decide ventilar. Bueno, continúa la historia y habla en un momento, más adelante en el segundo párrafo, de las hijas, ¿no? Sí. Dice, es necesario hacerme cargo, contar mi realidad, y en todo caso pedir perdón a mis tres bebés por dejarlas posicionadas en esta situación. Amoroso, la verdad que 10 puntos. ¿No? Está muy bien. Sí, Daniela no piensa lo mismo, Cari, ¿eh? Bueno, pero el hombre, el hombre ya es una persona pública, hace rato, no solamente ahora por ser el novio de Cintia Fernández, sino por ser el abogado de personas del medio. Sí, yo creo que más allá de hacer esto por las hijas, un poco también lo hace por él y por su imagen, porque si vos tenés algo que explicarle a tus hijas, podés esperar a que cumplan una edad donde pueden llegar a entender esta situación y ahí hablarles, y a la hija más grande quizás hablarle en este momento. Me parece que, más allá de las hijas, él también está preocupado por su imagen. Por su imagen mediática. Igual, perdón, las imágenes que estamos viendo de él tirándole champán a Cintia, abrazándola y todo, ¿eso es inteligencia artificial o lo subieron ellos a sus redes? Porque pareciera que nosotros inventamos un relato. ¿Puede ser un vínculo amistoso? ¿Por qué tenemos un abogado que festeje así con la cliente? No, no hay un abogado que festeje así con la cliente. Los abogados están para ganar guita, no para gastar champán y tirar cero a la mano. Ese momento para mí es un momento bisagra en la historia de Cintia Fernández, que venía batallando hacía años contra Matías y Federico, y es una bisagra muy importante, que tal vez también haya movido los cimientos de esa relación. Último verano. Justamente ahí se ve un lenguaje corporal de ambos, inclusive él tirándole el champán en los techos, como dicen mis compañeros. Digamos, todo eso, la mano en el plexo solar del doctor. Ese momento para mí cambió absolutamente toda la historia. Si lo buscaron o no lo buscaron, qué sé yo, les pasó. Nacido el amor por encima. Y eso es indiscutible. El amor es inmanejable. El amor es inmanejable. Exactamente. Pero respecto a las exparejas, también digamos que nadie se separa en un día y que nadie puede no darse por notificado. Cuando una relación se va desgastando, te das cuenta que se van quemando las naves. Y cuando van de pronto reconciliándose, también te das cuenta. Tal cual. Pero recién decía Diego que la abogacía y las matemáticas van por otro lado. Y claramente, si me ayudan muy rapidito, Cintia Fernández dijo, estamos hace un mes y una o dos semanas. Fijate la diferencia que importante que es. 25 de mayo se fue de la casa a Castillo. Y empezaron después. Primera semana de mayo te da junio. Un mes, todo junio, julio. Estamos a tres... O sea, todavía no llegamos. Al mes y las dos semanas. ¿Y de cuánto sabemos que están saliendo? Cada uno hace lo que puede con su matrimonio, con su familia. El amor no es un cronómetro rojo. Pero además esto es que... No, claramente. Llevan por lo menos, no sé, siete, ocho meses. ¿Cuánto? El amor no me pregunta. Chicos y chicas, quien habló nuevamente también, estaba calladita, hacía tiempo, se había llamado a silencio. Es una señora muy polémica. Es una señora que, bueno, echa fuego por la boca y por los ojos y es la mamá de Matías de Federico. Se expresó en las redes sociales. A ver, Corita, ¿qué fue lo que dijo la señora? Querías fama, fantasma. Vas a ver cómo terminás. Sabés que estoy feliz porque ahora me cierran las cosas que hiciste. Tu maldad te está respondiendo. Ah, fue con los tapones de punta. Pero quién es el maldad de Castillo. Bueno, pero el doctor Castillo le respondió. Sí, y si parece que es para él. Ahí está. Si vos no sabés para quién le ponen el poncho. Sí, no, no, claramente es para él. Y él le contesta. Señora, por favor. Señora, por favor. Piensa en su hijo. Con sus comentarios no contribuye a la paz que Matías de Federico y Cintia consiguieron. Haga un esfuerzo por mostrar educación. La verdad, ¿para qué se mete la ex-suegra en todo este quilombo? Pero nadie se va a saber cómo terminás, chico. Para todo esto, no le pongo corazoncito a eso. A todo esto, no a todo esto, porque le da consejos a la mamá de Federico. A todo esto, ¿dónde están las masas que prometiste, Ventura? ¿Las trajiste? Ah, las trajiste, bueno. A todo esto, ¿por qué no le da consejo por Twitter a Cintia? ¿Por qué? Ahora es que lo porté. Yo no le dije justamente, cordura, mantenga la calma. Me parece que tendría aquí un mensajito para su novia. Luis, la señora le está pifeando duroso porque no tiene que privilegiar el vínculo con su hijo, sino el vínculo con sus nietas. Porque se sobreexpone todo el tiempo como si alguien le pidiese. Creo que Matías no le pide esto. Igualmente, la señora, ¿cómo se llama la señora? ¿Analia, Fraccino? ¿Analia, Fraccino? ¿Analia, Fraccino? ¿Analia, Fraccino? ¿Analia, Fraccino, Fraccino? La señora Fraccino, la verdad que siempre habló un poquito como un poquito de más. ¿Se opina encima, decís? No, es que... ¿Analia, Fraccino, Fraccino, Fraccino? No, no, no. Adiós, gracias, gracias. Gracias por hablar de más, gracias. Porque si no, no nos hubiéramos enterado de nada. Era San Cintia, Santa Cintia. Pero la señora siempre quería apagar el fuego con un balde de nafta, ¿me entienden? Es verdad. Entonces siempre tiraba, tiraba y volviaba de una manera infernal. Evidentemente, Castillo tardó un poquito, cayó como en paracaídas, porque el sábado era uno, estaba ofendido por lo que hablamos, porque especulamos con la fecha. Ahora le contesta a la mamá de Matías de Federico, arroba Matías. Fantasma le dice la mamá. Le encantó, le encantó. Porque perdió la policía, Diego. Le tomó el gustito al juego, ¿no? ¿Por qué le dice fantasma a la señora Castillo? Porque no existe. ¿Por qué? ¿Por qué le dice fantasma? Claro. Porque realmente fantasma es bravo. O no existe igual alguien que no apareció durante un tiempo y que ahora se deja ver. Ajá. No sé cuál será la lectura de la señora. La verdad, 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 la verdad. Yo pregunto lo siguiente, ¿y por qué no podemos pensar que el dolor de una madre... Sí. ¿Dolor por qué? El dolor por haber perdido de visitar a sus nietas. Pero vos sabés que puede luchar, ella tiene derechos como abuela, podría luchar ante la justicia. Un segundito, dejamos a la abuela tranquila. Como Castillo lucha por ahí. Dejamos a la abuela tranquila y nos vamos con Daniela Vera Fontana. Hoy, en la tarde de los ex, ahora llega el momento de la arquitecta, la ex mujer de Castillo. La enganchamos por la calle y pasó esto. Fíjate. Dani, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Queremos saber cómo estás después de todos estos días que se estuvo hablando, Cintia ya que blanqueó. ¿Cómo estás después de todos estos días, Cintia ya que blanqueó? Gracias, Oliver. ¿Cómo lo tomaste? Ese es un Roberto que desconocés, hoy va a estar hablando en LAN. ¿Te sorprendió este Roberto que estás conociendo en estos últimos días? Cintia dice que te bloqueó porque lo hostigabas. Te bloqueó porque lo hostigabas. Que lo amenazabas, tenés algo para decir eso, chat. Gracias, chicos. Dani, ¿seguís sosteniendo que son dos sinvergüenzas? ¿Seguís sosteniendo que son dos sinvergüenzas? Gracias, gracias. Solamente para saber cómo estás vos con todo esto que se está diciendo. ¿Cómo estás vos con todo esto que se está diciendo? Por favor, solamente saber cómo estás. Muy bien, gracias. ¿Te sorprendió esto que blanqueen, los tiempos te dan a vos? No, no quiero que... Dale, por favor. No quiero que... Dale, por favor. Gracias. Solamente decinos esto. Los tiempos, ellos dicen que están todos arreglados. ¿A vos te dan los tiempos? Ellos dicen que están todos arreglados. ¿A vos te dan los tiempos? Me tengo que ir a casa. Gracias. ¿Algo que tenés para decir? Me tengo que ir a casa. Gracias. Ventura, vos en Aptra vas a poner una terna para mejor... No tienes idea. Mejor ex. Porque la verdad lo de Oliver es infernal. Es metralleta. No para de tirar preguntas. Es un granito. Es increíble. No, no, contémplenlo. Le sacó ese gracias a Dios de arranque cuando le pregunta por la relación. Y gracias a Dios es como también me saqué un clavo encima, lo va a tener ella, ¿no? Esa expresión. Pero es que hay que decirle a Daniela que el apuro no la habilita a dejar el auto sobre el paso de cebra, porque hay gente que tiene que cruzar que se llaman peatones. Bueno. A ver, no se informó. Pero el padre de sus hijas es abogado, se lo podría notificar. Se nota que tuvo una conversación con su ex. A mí, déjame pensar que tuvo una conversación con su ex y que han llegado a un acuerdo en donde ella no va a hablar más del tema. Por eso es que no habla, porque el enojo sigue estando. 15 minutos dura. El enojo no se te va de un día para el otro. Ella está atravesando un duelo, gente. Tengo información que ayer se comunicaron. En realidad, ella... ¡Ah, es un último momento! ¡Cora! 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 ¡Cora, qué manera de malgastar los últimos momentos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos, bombos y platillos. Último momento para Cora de Barbietto. Exclusivo, Cora. Ayer, Daniela, le habría mandado varios audios y se habría comunicado con Roberto Castillo. No de la mejor manera. Obviamente estaba dolida, angustiada, mientras transcurría nuestro programa y se va a conocer bastante información. ¿Fue en el mismo momento? Ella le enviaba audios a él y hablaba más que nada sobre la carrera de Castillo, sobre lo que logró hasta este momento, donde le decía algo así como que ella se iba a encargar de que se supiera la verdad sobre él, por respecto a su carrera, puso en duda. Eso es una extorsión directamente, ¿no? Esto habría ocurrido ayer por la tarde. La señora Daniela habría mandado mensajes de voz a Castillo. Sí. No de la mejor manera, obviamente, entre la angustia, el dolor, la tristeza, el enojo y donde lo habría advertido sobre... que tenga cuidado porque ella podría hablar sobre situaciones de él, que él iba a arruinar la carrera. Pero le pide algo a cambio, le pide algo a cambio. Eso no le hace nada. Ah, le quitó la verdad. Le quitó la tranquilidad, entonces, de alguna manera. No están casados, digo por el tema de la división de bienes, no es menor si no estás casado. Claro. No es que 50 y 50. De la imagen que vimos recién en televisión, una mujer tranquila, digamos que con su silencio dice muchas cosas también, no solamente es el hacer una declaración. El silencio muchas veces significa muchas cosas. Una señora elegante, respondió todo. Sí, pero escuchando la corita, la verdad, lo que dice corita... Estás en el 7.